Robert Escobar Gaviria, más conocido como el Osito. Los organismos de seguridad lo habían señalado como el hombre que manejaba las finanzas de su hermano Pablo. Se caracterizó por ser uno de los hermanos de mayor confianza. Inició su incursión en el negocio del polvo blanco con el manejo de grupos en Caldas y el eje cafetero. Cuando fue dado de baja galán, se mantenía en Caldas donde manejaba un pequeño cartel, que luego se desplazó a Antioquia. Pero tras la muerte de Gaviria Rivero, el león, el Osito, recibió órdenes de su hermano para asumir el control de los embarques del polvo blanco y el manejo de lugartenientes del cartel. Este empezó a aparecer en los volantes divulgados por la policía como el segundo en la organización después de su hermano. En junio de 1991, se entregó voluntariamente por primera vez a la justicia. En esa ocasión no confesó ningún delito a las autoridades y al momento de presentarse explicó que el motivo de su entrega era el accedido al que estaba siendo sometido por parte de los cuerpos de seguridad del estado por razones que desconocía. Contra él pesan dos medidas de aseguramiento. La primera, por aparecer en el organigrama del cartel de Medellín como jefe de finanzas de la organización. Y la segunda, emitida el 11 de septiembre de 1992 por la Fiscalía Regional de Antioquia por fuga de presos, cuando éste se fugó con su hermano de la cárcel La Catedral. El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1992 fueron los dos últimos días que Roberto y Pablo sin saberlo compartieron las que serían las últimas horas juntos. Después de toda una vida casi sin separarse, Roberto había acordado de entregarse de nuevo a la justicia con alias Popeye y alias Otto. Así que ese abrazo y esas últimas palabras de aliento que le dejó su hermano serían las últimas. Los tres partieron para la entrega que se encontrarían con gente de la fiscalía. Debían llegar a un almacén de muebles al lado de una avenida principal. Allí Roberto había contratado a una abogada para las gestiones de la fiscalía, quien era su prima. También contrató a una joven reportera de un noticiero de Bogotá para darle la exclusiva. Así fue como se entregó y llegaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. De esta cárcel, Roberto conservó dos de los más crudos recuerdos de su existencia. La noticia de la muerte de su hermano y el atentado con una carta bomba. Esto ocurrió precisamente 16 días después de la muerte de Pablo. Un sábado 18 de diciembre de 1993, como en todas las mañanas de los sábados, Roberto asistía a la misa. Pero ese día uno de los guardianes lo llamó de que le había llegado una correspondencia. Era un sobre de Manila Grande que un teniente del INPEC le había dejado sobre la mesa de un pequeño cubículo. Roberto nunca, por seguridad, acostumbraba a abrir personalmente los sobres. Le pagaba un muchacho para que lo hiciera. Pero ese día no era su día. Además de que el sobre de Manila tenía un sello grande de la fiscalía y estaba esperando respuesta de su proceso por parte de la fiscalía, pues Roberto no entró en sospecha. Entonces, allí en el estrecho cubículo de dos metros, Roberto cogió el sobre que además estaba muy pesado, lo abrió por una esquina y notó que había una extraña luz verde y a la vez un cable que sobresalía. Pero ya era muy tarde, sabía lo que era y no había forma de pararlo. Estalló y voló con él, la silla y los dos guardianes. El estallido había bloqueado los sistemas eléctricos para abrir las puertas, pues Roberto, que se había levantado con la cara llena de sangre, su mano derecha destrozada y rezándole a Dios que no lo dejara morir, se arrastraba hasta el pasillo para pedir ayuda. Nadie venía en su auxilio. Las puertas estaban cerradas. Así pasaron 20 minutos y él solo se tranquilizó pensando que eran sus últimos momentos y que se estaba muriendo. Se dejó llevar por la sensación de la tranquilidad sorpresiva y fue cuando entraron los muchachos, quienes de inmediato lo auxiliaron. Roberto allí estaba ciego y poco a poco perdía el sentido del oído. Después de tres largas horas lo trasladaron a la clínica Las Vegas de Medellín. Él allí llegó sin conocimiento. Había perdido mucha sangre, lo cual lo intervinieron rápidamente, pero los ojos estaban destruidos y había que extriparlos. Lo cual la familia no accedió y el médico le recomendó que lo llevaran al Hospital Militar de Bogotá, donde están los expertos. Su esposa no tardó en contratar un avión privado y al cabo de dos horas ya estaban en el hospital. Allí fue recibido por uno de los mejores oftalmólogos del país que de inmediato ordenó una cirugía, el cual duró 10 horas. Los nervios de los ojos y algunas partes del oído fueron reemplazados por cables diminutos y varios tejidos fueron hechos en fibra y alambre. Tiempo después, en la cárcel de Itagüí le hicieron el primer trasplante de córnea, más las terapias que habían sido importantes en la recuperación. Sus familiares que no lo abandonaron, el doctor que le cumplió la promesa de no sacarle los ojos y de conservarle la esperanza de volver a tener su vista completa y recuperar el oído. Se dice que el cartel de Cali odiaba a muerte a Roberto, ya que se había dado de baja a dos muchachos al servicio de los de Cali, que habían sido enviados a Medellín a liquidar una de las droguerías La Rebaja. Uno de los muchachos era muy cercano a la familia de Gilberto, por eso este último juró darle de baja. Así que él y los denominados Pepes fueron los que le pusieron ese artefacto a Roberto, causándole la pérdida de un ojo y el 70% de audición del oído izquierdo. La cercanía e influencia de su hermano lo hizo aparte del deporte. Era aficionado al ciclismo y lo terminó envuelto en la mafia. La vida lo llevó por caminos difíciles. A pesar de su turbulenta vida, llegó a Edad Provecta atormentado y arrepentido de sus actividades de promoción de la violencia urbana, como parte de la guerra que su hermano le declaró al Estado colombiano, como atracción de una actividad turística asociada a la organización criminal globalizada y modelo de integración economía regional. Se dice que Roberto Escobar colaboró activamente con las autoridades judiciales colombianas proporcionando la información que condujera a la captura de colaboradores del cartel, al desmantelamiento de rutas y a decomisar activos adquiridos con recursos, productos de las operaciones de distribución del polvo blanco a cambio de una sustancial reducción de su condena. Hoy Roberto sobrevive con lo justo, pues casi todo lo que tuvo terminó en manos del Estado. En Colombia se aplica la ley de extinción de dominio, que ayuda a decomisar parte de los bienes de Escobar y sus familiares. Los juicios en su contra concluyeron que su patrimonio era producto del capo Escobar. Sin embargo, él jura que nunca tuvo que ver en nada, solo sabía de los negocios de su hermano pero no participó. Dentro de su confesión, admitió ser partícipe del delito, aunque manifiesta que esa versión fue invento de su hermano para estar juntos en la cárcel. Para lograr una pena menor, tuvo que confesar un delito que según él no cometió. Prueba de ello es que Estados Unidos nunca pidió su extradición. Él dice que ve en blanco y negro y en ocasiones, dependiendo del efecto de las gotas que le medicaron, descubre manchones parecidos a las pinceladas de Obregón. El osito rara vez sale de su hogar y solo oye el mundo de afuera en forma de sonidos de carros y ronquidos de motocicletas de alto cilindraje, que apuestan carreras improvisadas sobre la avenida El Poblado. Ya no sale hacia el borotado mundo exterior. Sus placeres desde hace ya un tiempo se limitan a la compañía de sus hijos y a descifrar los misterios de un invento que, según él, va a revolucionar la humanidad. Ahora asegura a sus interlocutores haber utilizado sus estudios e investigaciones como veterinario empírico, para combatir la anemia infecciosa equina en conseguir una cura para el síndrome de inmunodeficiencia.